Para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos que el desarrollo del proyecto del túnel del Toyo pueda generar en el entorno, la autoridad ambiental inició una visita de evaluación al área donde se construye el proyecto. El proyecto del túnel del Toyo ha tenido avances muy significativos. Lo primero es que ya se entregaron los diseños definitivos de los dos tramos, tanto el que está contratado por el departamento y el municipio, como el que posteriormente construirá el INVIAS a partir del año 2019. El contratista, el departamento y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales han venido trabajando de la mano para que esa licencia ambiental sea entregada en por lo menos unos tres meses, consideramos nosotros. Y se ha hecho el trabajo con todas las comunidades, que eran, digamos, parte de los elementos que le hacían falta a este proyecto anteriormente. Y consideramos que ya teniendo la licencia ambiental en los tres meses que hemos mencionado, pues se puede dar inicio a la construcción del túnel, o sea, la galería inicialmente, es una galería casi de 10 kilómetros, seguramente en el mes de julio del presente año. A nivel local, el túnel del tollo favorece la comercialización de productos del sector ganadero, especialmente leche para llevarla a grandes centros de consumo como Medellín a un mejor precio. Contesto Ganadero, una visión rural de la realidad colombiana.